Recibiendo el lote, tan esperado para la casa, ¿no? Sí, así es. Bueno, justo salimos a Hortado con mi señora, así que, bueno, muy contentos, muy felices por la oportunidad. Bueno, ¿cómo se compone la familia? Bueno, están mis dos hijas y, bueno, mi señora Patricia, así que somos cuatro. Muchas gracias a la municipalidad también por brindar esta oportunidad para varias familias que estoy muy seguro que es muy importante para una estabilidad de las familias, ¿sí? Yo creo que una casa, un hogar es un sueño que todos anhelamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué significa poder contar con el espacio? Es tener tu lugar, ni más ni menos. Hace mucho tiempo esperabas. Soy jueguina, imaginate, tengo 43 años. ¿Y ahora qué sigue después de esto? Y ahora veremos, vamos a ver cómo siguen las próximas etapas, así que ahí esperaremos a sentarse a leer un poco. Bueno, por lo menos el terreno, el lugar para empezar ya está. Tengo mi lugar, es lo más importante, es mío. Súper ilusionados porque, bueno, venimos como de muchos pasos y, nada, que se concrete es una felicidad enorme. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Ese primer comunicado, el mensaje que te otorgaban el terreno? Ay, no, con la llamada, o sea, estaba en el trabajo, me llamaron y cuando vi que era el municipio, digo, ay Dios, ¿por qué otra cosa me van a llamar? Así que, nada, cuando me llamaron, súper emocionada, súper contenta, tampoco sabía bien, digo, bueno, como es tantos pasos, o sea, venimos hace tantos años, por ahí era un poco, bueno, no me voy a ilusionar. Bueno, hoy cuando llegó el día estaba súper ansiosa, súper nerviosa, así que emocionada. Hace muchos años que estoy acá en Río Grande y tener un pedacito de tierra para seguir creciendo es muy importante. Bueno, es un paso muy importante, primero tener la tierra, ahora se viene la casa. Y sí, bueno, ahí vamos a tener que seguir laburando, así que, pero bueno, con muchos proyectos. Lo que le vengo preguntando a todos es qué estaban haciendo en el momento en que recibiste el mensaje, el llamado para avisar. Estábamos preparando para ir a trabajar, así que, bueno, fue una alegría, le conté, nos pusimos todos, todos muy contentos, la verdad. Muy esperado el momento. Sí, hacía ya 18 años que estás inscrito en tierras, así que, bueno, se hizo esperar, pero se llegó al final. Muy bien, ¿y ahora cómo sigue? Después ya, ahora con el terreno, después de 18 años de espera. Y llegó en un mal momento para empezar a construir, pero bueno, iremos haciendo lo que se pueda, así que... Hay que redoblar el esfuerzo. Y sí, lamentablemente, si hubiera llegado un año antes o hubiéramos tenido un mejor gobierno nacional, las cosas serían distintas. Pero bueno, se hará lo que se pueda.